Buenos días, hoy es lunes 11 de febrero de 2019, estoy en un tranvía en Helsinki, Finlandia. Vengo de una visita a una escuela, una escuela primaria y secundaria que se llama Capila. La idea de la visita fue conocer el colegio y ver la opción de conocer alguna, de ver alguna clase, de participar en alguna actividad. Conversé con un director, con Yuka, que se llama, y bueno, también conversé con una profesora, que estaba en los patios, todo negado, los niños jugando. Fue una grata experiencia. Quidamos en la opción de coordinar una visita para mañana y veremos, veremos. Pero ya con esto es suficiente, me siento contento. Está muy frío acá en Helsinki. Como siempre, pero tolerable, al menos para mí, que ando muy abrigado. Hoy en la mañana compré un pase para dos días, me costó 13 euros, con eso puedo usar el transporte público, buses, metro, tranvía, todas las veces que quiera, durante dos días. Queda un día más, un día y medio en realidad, antes de viajar a Amoskú, Rusia. La verdad ha sido un viaje muy bueno. Hasta pronto.